Toda la realidad está mediada El asunto es que hoy día parece que la gran angustia es que la mediación de la vida es sobredeterminada por la técnica Entonces la pregunta sería ¿Qué tipo de técnica es esta? Y ya no puede ser tratada como un instrumento No, me quiero meter mucho en los temas más vinculados con el psicoanálisis Ya, ahora entonces Entrevista a Carlos Sosa Toma uno Mi principal bronca con el paper es que nos roba la escritura Nos quita el derecho a ser escritores Y no en el sentido profesional y literario Sino al hecho de básicamente hacer que el tiempo pueda dialogar con las palabras para pensar lo que ni ella, las palabras y el tiempo son Nuestra necesidad de compartir la soledad Si escribimos para eso, en final Hacemos imágenes para eso Para compartir ese momento en que el tiempo nos deja solos Y que necesitamos hacer preguntas Entonces, no es solamente la cuestión de la burocracia en ese sentido más normalizador que muchos ya han hecho en otros momentos respecto a que el paper es una forma de disciplinar el conocimiento para que se termine transformando en una especie de pelotón lingüístico que obedece a un gran modelo de voz de mando que en este caso sería el sistema universitario generado en Bolonia que bajo las fórmulas de la acreditación borra los proyectos académicos borra la promesa que la universidad tenía de ser un proyecto cultural y le exige que se transforme fundamentalmente en una agencia en una agencia de servicios donde la relación entre los estudiantes y los profesores es un servicio y no un espacio de conflicto y al mismo tiempo de construcción El segundo aspecto del paper es que el paper es una forma de policía simbólica Su tarea es vigilar que la conceptualización normativa de la ciencia no sea vaciada de lugar y de sentido por una escritura anómala que usando los propios recursos de la ciencia de alguna manera distorsione su función y sus categorías y por ende también su lógica moral que es el tercer punto El paper es una moral de la práctica académica El que escribe el paper puede ser entonces considerado un sujeto moralmente correcto Entiende la institución y entiende también su deseo Entonces, el paper en cierta medida es el deseo de la institución que se traduce en una infinidad de artículos que honestamente ni entre colegas leemos y no nos esforzamos queridos amigos acá se acaba de publicar un artículo mío en la revista tanto indexada y es más largo el nombre que se le da de todas las indexaciones vínculo y reconocimiento que tiene la revista que el propio artículo porque lo que importa no es la escritura es el prestigio pero el prestigio como una forma de hacer una carrera y la carrera como una manera de poder resolver este desmantelamiento de las autoridades académicas que antiguamente tenía el profesor universitario antes que llegara la acreditación porque en cierta manera antes era una elite hoy día el profesor universitario está interrogado por nueve puntos donde le dice hizo esto lo hizo como corresponde se vinculó con el medio ganó fondos concursables indexó su pensamiento ¿cuántas veces ha sido citado por la comunidad científica? ¿es su obra relevante? entonces si te das cuenta ahí lo que esencialmente es desnaturalizado es el modo en que el pensamiento testimonia su necesidad y se termina transformando en un pensamiento funcionario entonces efectivamente el concepto de burocracia en el mejor sentido beberiano está aquí implícito el paper ha logrado instalar una racionalidad de la circulación y del contenido del conocimiento es una racionalidad la burocracia como racionalidad no como ese individuo mezquino que te estaba obligando cada cierto tiempo a timbrar un documento no es la jaula de oro el paper es la jaula de oro del académico es decir si la universidad se define interdisciplinaria heterocrónica plural dialogante democrática es absurdo honestamente que tenga un modelo de escritura regimentado y y normado como universal la universidad contemporánea no puede ser universal no podemos tener los mismos estándares no podemos trabajar con los mismos criterios de evaluación y no podemos cumplir con los mismos los mismos mitos y al mismo tiempo los mismos destinos que se plantean realidades históricas donde las universidades han crecido de formas tan disímiles entonces hay algo que no es solamente el resultado de que se planificó mal hay un modo de expropiarle a la sociedad el conocimiento al uniformar las universidades en la lógica moderna ¿cuál es el papel de la universidad? convertir al pueblo en expertos ¿cuál es la lógica contemporánea de la universidad? sustituir al pueblo por los expertos entonces lo que hoy día no hay en la universidad es pensar un pueblo y no el pueblo no el concepto tradicional que tenemos es pensar un pueblo es decir un modo de vivir juntos ¿y en qué se ha convertido la universidad? te preguntarás tú bueno parece que hoy día se ha convertido en algo distinto a ese pensar porque si se trata de construir expertos entonces claro la universidad no es un gran núcleo económico significativo pero es un tremendo un tremendo espacio de productor de agentes de servicio que van a vender conocimiento complejo a bajo costo es decir vaya paradoja mientras más especializado más precarizado el capitalismo cognitivo se puede pensar como una fase de solución a aquella necesidad que el capital tiene de ya no depender de la propia producción allí radica lo que podríamos llamar el evento que le da tanta novedad porque quiere desplazar justamente el trabajo como el objeto que genera capital y volverse autosuficiente y entonces aparece un problema sustantivo la autosuficiencia solamente se puede dar donde la riqueza es infinita y la única fuente de riqueza infinita en las en las contextualizaciones de ese pensamiento ya no están en la naturaleza que prácticamente está agotada en varios de sus recursos están en el único ámbito en el que esta puede sencillamente permanentemente producir el conocimiento humano y eso entonces lo que implica es que hemos pasado de un régimen de economías materiales que venían discutiendo el problema de la formación productiva de la sociedad occidental desde el siglo XVIII a un régimen de economías inmateriales donde el soporte es menos importante que el proceso que ese soporte transmite y en ese plano la arquitectura de la sociedad contemporánea es una arquitectura que fragiliza el soporte en favor del proceso y en este plano entonces descubren la tremenda potencia que tiene el conocimiento de generar dos cuestiones sustantivas una tiempo y dos espacio entonces el capitalismo cognitivo aspira a volverse una especie de antropofagia cognitiva del tiempo y el espacio de la imaginación humana ¿hay una nueva antropología respecto a eso? por supuesto una antropología que asume y entiende que el modo del saber hoy día depende del soporte eso que habitualmente llamamos la tecnología pero esta tecnología en vez de ser solamente un cómplice o un auxiliar del proceso del conocimiento rediseña el conocimiento para que sea un proceso de puro flujo entonces su circulación es infinita su producción es infinita su costo es bajo y quienes realizan la producción del conocimiento viven precarizados porque justamente el costo de su producción es el trabajo asalariado de bajo de bajo valor entonces el capitalismo dice hay una riqueza que podemos explotar hasta el fin pero explotarla significa redefinir el papel de los productores y los productores en este caso no es un grupo específico de individuos es toda la sociedad porque todos pueden imaginar todos usan el lenguaje todos son en principio potenciales formas de riqueza entonces el capitalismo cognitivo en rigor no está interesado en la riqueza ya la tiene lo que está interesado es las nuevas formas de administración del cuerpo ahí donde el cuerpo ahora es una red es una estructura neuronal que está continua y permanentemente produciendo lenguaje porque el lenguaje es la riqueza contemporánea la producción de lenguaje es hoy día el capitalismo de la blogs que yaарт red es todo el aprendizaje el terminalismo el kiló la planta se establece su вполне Gracias. Gracias.